que no nos mostró sus verdaderas intenciones con las chicas. Lo felicito. No, señora, nada de bien hecho. Debería darme vergüenza. Quisiera golpearme por no haber podido conocer antes a la maravillosa señora Fadik. ¡Quiero romperme los huesos! Hoy estás muy entusiasmado, Camurán. Señor. No, señora, no lo estoy. Entusiasmado no sería adecuado para expresar los huracanes en mi interior. Señor, estoy babeando, señora Fadik. Estoy babeando. Babeando. Ay, no. Por favor, sálvame de estos huracanes. Sálvame de la gente demente como estos dos, por favor. Vamos, gracias. Está bien, todos los bosquejos son útiles para nuestras ideas, pero no son nada brillantes. Tengo la misma preocupación. Los nuevos diseñadores no han aportado nada. ¿Pero a qué grupo pertenecen? Son los diseñadores que trabajan para Marpa. ¿Alguna noticia de Néstor? Les enviamos su trabajo al señor Doruk y a la señorita Tuval. Y los eliminamos de inmediato. No entendieron nada. En fin, terminamos por hoy. De acuerdo. Vaya, qué novio. ¿Estás emocionado? ¿Qué novio? ¿Mi jefe? Ay, perdón, perdón, perdón. Hice una pregunta de algo que no me importa. ¿Acaso no lo sabías, Kakla? Pedirán la mano de mi hermano. Ah, no es cierto, Doruk. ¿Hoy van a pedir a Murad? Sí, vendrán a nuestra casa, Tuval. Debes estar bromeando. ¿Irán a entregar a su hija a domicilio? Sí, están decididos a llevarse a mi hermano. Crazy. ¡Qué gran felicidad! Estamos aquí por una linda razón. Sí, tienes razón. Sí, es verdad. Esto es muy bueno. Escuchen, me pregunto, ¿cuál de las dos es la madre de Dylan? Yo soy. ¿Yo? Ay, Susan, retrocede un momento. Primero te llevas a mi esposo y ahora pretendes llevarte a mi hija. Sí, así soy. Es verdad lo que dice. Que sea para bien, entonces. Tendré más tiempo para mí. A sos, querida, mi cabecita de algodón. Yo soy la verdadera madre de Dylan, Susan, la madrastra. Soy su madrastra, eso es verdad. Señor Sefket, me pregunto si la señora Susan es su segunda esposa. Exacto, así es. Me alegra que sus esposas tengan una buena relación. Ay, ¿verdad que sí? Son una lindura, ¿no es cierto? Son la imagen de una verdadera familia. Cierto. Nunca antes había visto esto. Es perfecto. Pero les diré a todos una cosa. Susan es muy importante para mí. Además, si pudo conocer a Sefket fue gracias a mí. Mi querida Zuma, te debemos mucho. Tú me trajiste a Susan. Hace mucho que somos amigas. Susan venía a visitarnos. Así es como conoció a mi esposo. Sí, antes la llamaba señora. Ahora le digo madre. ¿No es lindo, Murat? Es increíble. Señor Sefket, me encantaría hablar después con usted y beneficiarme de su experiencia. Claro, hijo. Claro, cuando quieras. Señor Nehad, supongo que la señora Deria es su segunda esposa. Ido me lo dijo. ¿Aún ve a su primera esposa? Ay, no puede ser. Ay, es increíble. Fadek no te había visto así en 20 años. Uy, no sabía ni qué hacer. No podía decidir si ver a los clientes o verlos a ustedes también. Pero, ¿qué podía hacer? Solo me senté ahí y ese hombre me declaró su amor. También soy humana. Tan solo le sonreí. Vaya, Fadek, ¿de qué sonrisa hablas? Esos labios que tienes, ay, abarcaban de un lado al otro de tu rostro. Llegué a preguntarme, ¿cuánto más podrían estirarse? Imposible. Ajá, eso mismo pensé, que era imposible. Pero así sucedió. Así fue. Oye, Fadek, nunca habría esperado esto. Bien hecho. Nunca habíamos visto esta parte, señora Fadek. Es una persona diferente. Es verdad. No es verdad, Hayat. Hayat. Estaba distraída. Estoy muy cansada. Es porque trabajé tiempo extra. Quiero dormir. Anda, cariño, ve a dormir entonces. Besos a todos. Anda, buenas noches, mi querida hija, mi hermosa niña. Buenas noches, cariño. Buenas noches. Señores, estamos reunidos esta noche por una buena razón. Eh, idem y nuestro hijo Murat han tomado una decisión. Y nuestra obligación es respetarla. Es por eso que estos anillos son los primeros símbolos del futuro que les espero. Querida. Nunca había escuchado un discurso así en toda mi vida. Parece como si fuera un funeral. Mejor aprende de esto. Debió haberse controlado en lugar de darte lecciones de vida. Debió haberse controlado en lugar de darte lecciones de vida. Que todo sea para ti, hijos. Felicidades. Estoy tan feliz. Es como un sueño, Murat. ¿No vas a besarme? ¿Novio? Ay, bésala. ¿Te avergüenza porque estamos aquí? Beso, 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 beso. ¡Bien hecho! ¡Bravo! ¡Bien hecho! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Aşk laftan anlamaz!